Desde el pasado lunes 4 de marzo, la Comisión de Agua Potable de la Comunidad de Ocotlán realiza trabajos de mantenimiento en el Pozo El Potrero. Ubicado en la calle Malintzi, esta acción ha dejado sin el servicio a la zona, de acuerdo con reportes ciudadanos enviados a Ahora Noticias. Luz María Méndez Andrade, vecina del lugar, comentó. Dicen que una semana, supuestamente, que empezaban desde el lunes a trabajar y que no íbamos a tener agua. Pero resulta que se agarran, dicen una semana, y se agarran dos, tres semanas. Las zonas que se han visto más afectadas son El Mirador, parte del fraccionamiento Los Potrillos, las residenciales Vistahermosa y Del Bosque, volcanes y el centro de Ocotlán. Los negocios también han sufrido las consecuencias de la pérdida de agua, así lo mencionó Cecilia Santiago García. Pues ahorita pagamos lo que es del agua todo el año, pues en unos, qué será, 15 días, a veces nos quitan un mes del agua, pero eso pues no hay descuento ni nada, pues sí, sí nos afecta. Personal de la Comisión de Agua Potable de dicha comunidad informó que entre los trabajos de mantenimiento se encuentra la sustracción de la bomba, así como el cambio de algunas piezas como los tazones y arenero. El técnico en mantenimiento, Juan Juárez Aguazzi, lo explica. El pozo está rehabilitando con un medio mecánico que requiere de cepillo, pistón y se absorbe. Esto hay que hacerlo por lo menos cada 6, 7 años, esto ya tenía tiempo que no lo hacían. Entonces cuando no se hacen esos servicios, se van a estar poniendo los filtros y hay menos captación de agua. También se va a instalar un filtro de acelerador para evitar que pase arena a la bomba, para que les dure más tiempo. La Comisión pide la comprensión, paciencia y apoyo de los más de 10.000 habitantes de la localidad. Así lo dijo César Grande Sánchez, encargado del desasolve. Son trabajos demasiado complicados, ahorita está en el cepillado, posteriormente ya viene la instalación, entonces poco a poquito tiene que la gente entendernos que esto no es un trabajo de un día, sino que tarda una semana posiblemente. Con información de Marian Gómez, Ahora Noticias.